Ya vamos para Tempual, pero pasando por Panuco me tuve que detener en el mercado para comprar el delicioso Chocol, que es el Sacahuil Dulce. Sí, señor Borrego, lo esperamos, esperamos, no se preocupe, no se preocupe, usted vele. Resulta que mi amigo Abraham, originario de Tempual, y su esposa Cintia me invitaron a Tempual y nos fuimos. Me dicen que hay una venta de todo lo que se necesita para los altares en este día, así que vamos a conocer Tempual Veracruz. Ya llegamos a Tempual, nunca había venido yo al centro de Tempual, había ido nada más a la estación de radio, hacía algunos trabajos, pero hoy Abraham dijo, vamos a Tempual, yo voy para allá porque va, ¿cómo le llaman la venta? ¿Venta Grande? No, Domingo Grande, que es donde venden todas las flores, todo lo que lleva el altar de Día de Muertos, y viene gente de muchos lugares aquí a vender todos sus productos, y alcanzo a escuchar música, o sea que va a estar bueno el asunto, ¿verdad compadre? Va a estar la viejada, taca-ta-ta, ¿no cómo era? ¡Eso fue! ¡No manches! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser posible, pero antes vamos a comer saca huel. ¿Qué estás comiendo? No, saca huel. Claro, saca huelito. ¿Qué estás comiendo? ¿Tamal? ¿Qué está comiendo señora? ¿Tamal también? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Quiero que vean esto. El día de hoy es la venta grande. Es donde venden todo para los altares. Desde la flor, las flores pendientes. Ustedes pueden ver ahí que son las coronas. Pero vean cómo arreglan aquí. Qué bonito arreglan aquí. Tienen arcos aquí frente a la iglesia, en esta calle. Y todas y cada una tienen, por ejemplo, los nombres de las colonias. Teresa Morales, Prisa, Tradición y Leyenda. La Quinta Colón. 20 de Noviembre, Revolución Verde. Todas y cada una de las colonias tienen su nombre desde el principio. Vamos a aprovechar para conocer la iglesia de Tempuel, Veracruz. La Quinta Colón. Les digo que este es el día en el que venden todo para los altares. Y de verdad, desde dulces, máscaras, todo. ¡Hombre, qué chulada! ¡Uh, uh! Bueno, vamos al mirador del río. Mira nada más qué chulada de río. Y como ha llovido, pues está lleno. Está lleno. Y está a dos cuadras de la plaza. ¡Salud, Pantamira! ¡Salud! ¡Salud! ¿Se ve qué? Miren, nada más acaba de llover Vea usted cómo está corriendo el agua Impresionante Ya nos hacía falta una lluvia Este camino nos lleva Son comunidades de aquí, ¿verdad? El aguacate se llama Se llama Pochuco Pochuco Y llega Escorozal, que es una comunidad muy grande Que pertenece aquí a Tempual Y puedes llegar por esta parte a La Reforma Y a Tanqueano Me dice Abraham que Este es el Río Tempual por la zona Pero que es el mismo río ¡Adiós, amigo! Que es el mismo río Del Moctezuma Entonces vea usted nada más Cómo está corriendo el agua impresionante Oye, y si vienes a Tempual Te tienes que llevar pan Ese no lo puedo dejar ir No se metan con mi pan de dulce Me ponen una dieta Pero si me dicen que quite el pan Corro al nutriólogo Y ya están Ya viene mucha gente por el pan Ya hay poquito De todo esto está lleno Mira nada más Vetele duro Comerlo con mucho gusto Abram ya está ahí ¡Hola, amigo! Pero Venimos con Wilcar Él pinta las máscaras De vida de muertos Y ya está acá Abram Que fue el que El que me trajo Wilcar Pues vengo a conocer Tus máscaras Y tu trabajo Bienvenidos Vámonos para adentro Vamos para adentro Ahí está Saluda, saluda Eso Él se dedica A pintar Las máscaras De todos estos días De muertos Y la verdad es que Están preciosas Vean ustedes estos Nada más Mil ventas Vean nada más estos Acá están otros En proceso Pero les faltan detalles Pero estás esperando Que se seque esa parte Y ya después Le mete Pero vean estos Nada más Están impresionantes Cuánto tiempo Tienes pintando Máscaras De vida de muertos Más de Dieciséis años Dieciséis años Y cómo aprendiste Pues La inquietud De cómo Veía máscaras Pintadas Muy antiguas Y me preguntaba Yo Hoy quisiera aprender A pintar esas máscaras Y pues Ya en la infancia Ya pintaba Ya pintaba yo Ya ves que en la escuela En carga Entra Claro Y así Ahí empezó también Desde ahí nació La inquietud Oye Por gusto Por la pintura ¿Y tomaste curso o qué? No No, todo es empírico Todo es empírico Tengo algunos otros cursos O sea Ya eso ya los tomé Ya después de que aprendí a pintar Tengo cursos de hidrografía Ok Sí ¿Aerografía? Aerografía Hidrografía Ok ¿Hidro es con? Pintura Pintar dentro del agua ¿Dentro del agua? Dentro del agua Ah, caray Sí Sí, ese es otro Otro tipo de trabajo Varían los precios Pero dice Wilcar Que Un aproximado De una máscara como esta ¿Qué estás? ¿De qué material dices? De cedro De cedro Anda en unos Cuatro mil Cinco mil pesos Aproximadamente Pero vale la pena Tener una de estas En la casa De decoración Aunque sea Aunque no bailes Es una chulada ¿Ya vieron nada más? Veintes Guapando ¡Uha! ¡Nino! ¡Uha! ¡A todos! ¡Hasta la colo! Sí Y como Es el 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 Pero usted Esto Me dicen que es un Nahual, ¿verdad? Sí ¿Qué queda de estas? Se está convirtiendo de humano a No hay inventas, güey Están bien chidas Mira nada más El hombre hizo Hicimos unas de cristal Borradas completas de cristal Suarovsky Es real ¿Con Shakira? Sí Y otras con Suarovsky Dices, ¿verdad? Por favor Tenga A ver, déjame grabarle así Así, así, así Oye, pues Wilcar, ¿dónde te pueden localizar? ¿Para qué? Ahí en mis redes sociales Como Aerografía Wilcar En Facebook ¿Cómo se van? Aerografía Wilcar Ok En Facebook Y en mi número de teléfono El 789-89-820-08 Muy bien Estamos para servir Felicidades por esos trabajos Están impresionantes Vean usted nada más Gracias, Wilcar Gracias, Wilcar Felicidades Para que le des más Los que te faltan No hay una vez Ya está Hombre, qué trabajos Qué bonitos trabajos Adiós, señora Adiós Hola, señor ¿Cómo se llama ese palo, señor? Palo de sol ¿Palo de sol? Sí ¿Es el palo de sol? Sí, ese es Órale ¿Y ese es más fácil para el arco? Sí, es más fácil Ok ¿Se dobla todo completo? Sí Muy bien A ver, señor ¿Y de dónde vienen ustedes? De acá de Guayabo Chico ¿De dónde? Guayabo Chico De acá Guayabo Chico Sí Muy bien Y estos duran bastante, ¿verdad? Sí Los doblan Y así hacen el arco del altar Vean usted nada más Ahí lo van amarrando ¿Ya llevas las flores? Ya llevamos las flores Ay, caray Ya todo el mundo preparándose, ¿verdad? Sí Muy bien Felicidades Adiós A ver, ¿qué pediste tú? Son unas Se llaman campechanas Porque tiene Rellenas de huevo No Porque es entomatada Con un poquito de salsa verde Ok Y cecina Y acá Entomataditas Entomatadas Cecillitos Estas son empipianadas Mira nada más Sientes luego los del sabor ¡Ya nos vamos! Oiga Bailé Comí Disfruté Aquí en Tempual Les mando un abrazote enorme Y la verdad es que Qué bonito arreglan Para el Día de Muertos Es una tradición Muy arraigada Es una tradición Que atrae Muchos turistas A la zona Y por eso La cuidan Y por eso Generan Estos Eventos En los cuales Definitivamente La gente Se divierte Se entretiene Y además Recuerda a sus muertitos Así que Tempual Les mando un abrazote Eso está muy Muy chido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!